Altyazı M.K. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Con esta solemnidad de Pentecostés, terminamos todo este camino pascual. La celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante y recordar que en el Antiguo Testamento, cuando Dios crea al hombre, se habla y se narra una historia de que Dios hizo de arcilla, de barro, una especie de muñequito. Y luego le sopló, insufló sobre sus narices y ese muñequito de barro, frágil, se convirtió en un viviente. Una manera de expresar la creación del ser humano. Pero hoy, en estos 50 días, al finalizar estos 50 días, después de la celebración de nuestra Pascua Cristiana, podemos decir que ese gesto se repite con los discípulos, con la primera comunidad de creyentes. Decía el Evangelio al finalizar, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pues mire, es como una especie de una nueva creación. Recrea al ser humano, recrea a la iglesia. Y mire, y les insinúa lo que tienen que hacer. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. En orden a integrarlos en la comunidad. Y a quienes se lo retengan, les quedan retenidos temporalmente hasta que se les perdonen y sean también integrados en la primera comunidad cristiana. La obra del Espíritu es una obra que recrea. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo en donde la misión de nuestro Señor Jesucristo se nos encomienda a nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Pues miremos, para comprender el misterio que hoy celebramos, cómo se encontraban los discípulos aquel día, dice, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban en un periodo de crisis, de desánimo, de desaliento, una situación de incertidumbre, de temor, de no saber qué hacer. Y esa es una realidad que todos experimentamos a nivel mundial. Si nos causa desaliento, desánimo, solamente imaginar una especie de guerra nuclear en nuestros tiempos. Nos causa desánimo, desaliento. En nuestro país, todo este problema de la violencia y de la corrupción, y a pesar de que se habla de paz total, pues, miramos que persiste e insiste el espíritu humano, en minúscula espíritu humano, siempre rebelde, siempre egoísta, orgulloso, prepotente, que opta por la violencia. Mire, son realidades de injusticia que nos causan y debemos experimentar todos esa realidad de desánimo, desesperanza, desaliento, confusión. A veces de pensar de que este mundo como que no tuviera remedio, solución. A veces como que nos hacemos tan pesimistas que creemos que vamos rumbo a la destrucción total. Pues no. Precisamente hoy, cuando el Señor Jesús resucitado, se aparece a sus discípulos, les da un saludo, paz a ustedes. Y en ese contexto de miedo, de encerramiento, de bloqueo, de desaliento, de desánimo, de crisis. Y dice esto, y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Oiga, pues, unas manos traspasadas, un costado traspasado, que revela que es el Cristo que conoce el sufrimiento, la injusticia, la violencia, el dolor, y que desde las profundidades de su ser, nos regala su espíritu. Y dice, qué interesante, qué interesante, ese espíritu que conoce de nuestros bloqueos, de nuestros miedos y temores, y desesperanzas y desilusiones. Pues ese es el crucificado, traspasado. Oiga, desde las profundidades de su ser, sale ese regalo a través del soplo de su santo espíritu. Para devolvernos como la ilusión por la vida. Para devolvernos la capacidad de seguir luchando y resistiendo frente a un mundo que nos parece adverso. Y seguir creyendo que es posible y esperando la realización de ese mundo nuevo, de esa meta final donde ya no haya llanto, no haya dolor, no haya muerte, no haya sufrimiento. Pues mire, nuevamente les dice el Evangelio, pasa a ustedes como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Qué interesante, recibimos el Espíritu Santo no para guardarnos, no, lo hemos recibido y nos habita desde el día de nuestro bautismo. No es que venga de afuera, no, está muy dentro de nosotros. Es como dejar actuar su santo espíritu en nosotros, para que Él haga su obra. Mire, y nos envía como misioneros. Y si de hecho esto sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se lo obtengan les quedan retenidos. A una misión de reconciliación, de recreación, de conversión. No porque seamos nosotros los actores principales, nosotros solamente somos sus instrumentos. El que convierte corazones, el que rehabilita la vida, el que le devuelve la ilusión, el ánimo. Y pues estos discípulos cuando reciben el Espíritu, abren puertas, abren ventanas, se lanzan al mundo, anuncian sin miedo. Cuando el Espíritu los acompaña, mucha gente se convierte y empieza la obra de la Iglesia, la obra de la salvación a través de todos y cada uno de nosotros. Pero de una manera especial, cuando estamos unidos, cuando estamos congregados como comunidad, como Iglesia. Realmente, unidos, fuertemente unidos, podemos como trenzar un nuevo futuro con ilusión para toda nuestra Iglesia. Pero con esa presencia, ese apoyo de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Este domingo se inicia en la Vicalía, Nuestra Señora de las Lajas, de nuestra diócesis de Ipiales, una misión. En realidad, estamos invitados como a acoger a los misioneros, pero con actitud de fe descubrir que detrás de ellos es el Santo Espíritu de Dios que les dirá una palabra. Ahora, habrá alguna actitud, quizás un gesto, un signo, que nos mueve a la conversión, que nos hace más humanos, que nos ayude a superar las inconsistencias y coherencias de vida, que nos ayude a ser más honestos, a construir una sociedad más transparente, menos corrupta, más pacífica, una sociedad más fraterna, que realmente colabore en la humanización de todos y cada uno de sus integrantes. Pues es muy interesante que el Espíritu, en ese contexto de bloqueo, de miedo de los discípulos, mire, llega es cuando están reunidos en la comunidad. Pues ojalá que esta misión que sobra del Espíritu en la historia de nuestra diócesis, realmente sea un momento, un tiempo de gracia, un tiempo de salvación para las familias, para las comunidades, para todas las personas. Recordemos, si lo acogemos, si acogemos al Señor Jesús, si recibimos su Santo Espíritu, podemos desbloquearnos de tantos desalientos, de tantos desánimos, de tanta desesperanza, de tanta incertidumbre, de tanta depresión, de tanta enfermedad mental, que no nos deja vivir en plenitud. Por eso, con humildad hoy, le presentamos nuestra vicaría, nuestra diócesis, que está realizando esta misión por los 60 años de su vida diosesana y los 267 años de la presencia de Nuestra Señora de las Blajas en medio de nuestro pueblo de Nariño. Que el Señor nos dé su Santo Espíritu para que nos abramos a su acción en este tiempo de misión. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este santísimo día en que terminamos las fiestas pascuales, oremos al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que nos envía el Espíritu Santo para confirmar y acrecentar la renovación pascual de su Iglesia. Todos, Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo José Saúl Grisaldes y los demás sacerdotes, para que reciban la difusión del Espíritu Santo. Y así, a quienes perdonen, queden perdonados, y a quienes le retengan sus pecados, les queden retenidos. Roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que trabajen por la paz entre los pueblos, y unidos todos, iniciemos una cruzada para remendar y retocar los multicolores trajes de la naturaleza y surcir el tejido social de la humanidad. Roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de los dones del Espíritu, sea como Jesús, portadora de paz, y su presencia en el mundo, llene de alegría y edifique en la unidad a su feligresía. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que la fuerza del Espíritu Santo nos haga crecer en la fe y la unidad en Jesucristo, y sintiéndonos sus discípulos, vayamos a dar testimonio conforme a su elección, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Roguemos al Señor. por nuestros hermanos enfermos, internos en hospitales, clínicas, casas de reposo o en sus hogares, por nuestros hermanos ancianos, para que, con la actitud de acogida del Santo Espíritu en sus vidas, les dé el don de la fortaleza y de la esperanza y confianza en el Señor Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, que has derramado tu Espíritu sobre los hombres, escucha las oraciones de tu Iglesia para que los pueblos dispersos lleguen finalmente a la unidad en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno de la Iglesia nos hicimos ofrecer con el vino y con el pan, nuestras vidas que creaste y elegiste para amar. Nuestras vidas que creaste y elegiste para amar. Nos has dado por misión la defensa de la verdad. Queremos vivir en ti dando frutos de amor y paz justicia y libertad justicia y libertad Oren hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Oremos. Te pedimos Señor que según la promesa de tu Hijo el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud del misterio pascual enviaste el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente. El Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos. El Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en la diversidad de lenguas. Por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual contigo va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de algún modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo José Saúl y todos los pastores que vivan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad a tus hijos a quienes llamaste este mundo a tu presencia Carlos Montúfar Figueroa Floralba Hoyos Arce difuntos de la familia Garzón Arteaga María Dolores Villarreal Moisés Tupaz Néstor Peña Mauricio Peña Delia Roja Polonia Rosa Bolívar Columba Llanes José Leo de Gario Aparicio Arenas Lucía Retureta Contreras Odilon Retureta Delgado Vicente Miranda Espinosa Niria Galindo Hernández Oscar Sánchez Franco Matilde Jiménez Jaime Rosero Chacón Edison Arnevio Benavides y Julia Elena Villarreal Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección Escucha señoras oraciones, súbligas e intenciones que te presentan nuestros hermanos, hermanas y familias José Eduardo Macías Torres, Ana Teresa Torres Montoya, Adriana Torres Montoya, Juan Francisco Macías Torres, Alexander Javier Macías Torres, Dilan Andrés Chávez García, Marisela García Morales, Alexis Jesús Lemus García, Luis Gutiérrez Lua, Alondra Joana Lemus García, Familia Lemus García, Familia García Morales, Yamilet Huitrón Lemus. Si es tu voluntad, te pedimos, devuelvas el regalo de la salud a nuestros hermanos y hermanas. María Rafaela Chávez Lazo, Carmen González, Carlos Javier Luna, Jesús Mieres, Héctor Combes, Carmencita Bellota Méndez, Claudia Soleil Rodríguez, Rebeca Campoverde, Gastón Gómez, Paz Diamela, Ferreira Castillo, Elías Guired Gómez, Carmen González. Acepta nuestra acción de gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas Narcisa Morán Rivera y Patricia Muñoz en el día de su cumpleaños. Escucha, Señor, las súplicas de todos nuestros hermanos y hermanas que en este momento celebran la Eucaristía a través de este canal y presentan sus intenciones en los comentarios. Dios, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, recemos juntos la oración que él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consellenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, consellenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el don de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma este pan, no morirá para siempre. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amado Jesús, desde el silencio de mi corazón me abandono a ti. Quiero que surjas en mi como manantial de agua que brota para hacerme uno y pleno con toda tu creación. Quiero hacer vida el sacramento de tu amor, amando a mis hermanos, reconociendo que en todo y en todos estás tú. Me abandono a ti para hacer lo que tú me enseñas, para amarte. Amarte significa que al igual que tú, me hago alimento de vida para los demás. Amén. Con toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios. Porque grandes maravillas ha realizado en mí el creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, Señor. Para la luz de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, en tono inocento honor, mi rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une en cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Oremos. O Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo. Que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la eucalistía que acabamos de recibir, acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden quedar en la paz del Señor. Oh, Madre Virgenal, oh Virgen Maternal, en flores de pesar, Te traigo mi cantar, te traigo mi cantar, te traigo la oración, sin luz del corazón. Conviértela en favor, bendito de tu amor. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave.